Con eso cantar, cual ha de ser, cual ha de ser Esta chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí fue Dentro de mi rancho colgado un botón, tengo un violín, tengo un violín Desde acá robo y también te he visto, hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico, mi rancho, tal vez, para los dos, para los dos Ya estoy haciendo cerquita y salga uno mejor, uno de dos Con esa chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser Esta chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí fue Yo había hecho el rancho una vez especial, para bailar, para cantar Para darme gusto y allí miratear, de la mirada que al pabaleta Un amistad barro, amor, perro y favor, tengo de más, tengo de más A mi negra chula que se ha de matear, para que más, para que más Lleva una huevilla pudiera tener, uy qué feliz, uy qué feliz Pero como dicen que Dios previo acá, ya debería Cuando esa chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser Esta chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí fue Gracias